Podemos entresacar de lo más importante de la reunión de hoy dos resoluciones que fueron aprobadas. La resolución de la aprobación, la concesión del terreno a la Facultad de Derecho. Hace tiempo que estaba ahí, tipo empantanado aquí en la Junta Departamental. Y por fin hoy hemos podido pasar al Ejecutivo para que pueda continuar con los trámites de la concesión del terreno a esa Facultad de Derecho de la UNA. Lo otro es también que considero yo muy importante también la resolución de declaración de interés departamental. La industria de reciclaje de residuos que se va a instalar en el nuevo distrito de Cerro Cora. Consideramos que, así como le dice su nombre, es de interés nuestro. Y creo yo que toda la sociedad damambayense que se instale esta industria aquí en nuestro departamento. ¿Y si cuanto más fábrica tenemos, más mano de obra se produce? Justamente para eso, ¿verdad? Sabemos que nosotros no tenemos este tipo de industria en nuestro departamento y para que se pueda dar un buen manejo a los residuos que estamos dejando toda una comunidad, todo un distrito, toda una ciudad tan grande cuanto es Pedro Juan Caballero y ahora el nuevo distrito de Cerro Cora. ¿Otros temas que estuvieron enfocando? Bueno, estos son los más importantes, ¿verdad? Después son notas remitidas al señor gobernador, ¿verdad? Son cosas y también este informe de nuestro presidente que estuvo atendiendo prácticamente todas las semanas aquí en la Junta Departamental a todas las necesidades de la gente, ¿verdad? En representación de todo un cuerpo legislativo. Estamos en plena semana de la ESPA Mambay. Le pregunto a usted, ¿qué hay de la ESPA Mambay? Bueno, de la ESPA Mambay hace tiempo que no se está organizando más. Prácticamente, digamos así que está en falencia, siempre estaba el Club de Leones organizando esto. ¿Es difícil de hacer la ESPA Mambay? En Capitán Mambay se tornó muy difícil ya últimamente. Comenzaron bien ellos dos años, pero después se fue decayendo, decayendo, y hasta que no tuvieron más recursos y condiciones de hacerlo, y por lo tanto ya no se está organizando más en Capitán Mambay, la ESPA Mambay.